Hola mis corazones, bienvenidos a todos los que se han suscrito a mi canal, los nuevos suscriptores y también un saludo muy pero muy grande a todos aquellos que me siguen desde hace tanto tiempo. Hoy vamos a hablar de los ángeles y astrología, pero yo te quiero enviar algo. Te envío ángeles, a los ángeles, para que llenen de magia tus días. Solo tienes que elevar tu alma y sentir su cálida presencia. Oraciones de los ángeles, de los meses, de los doce ángeles que rigen los meses del año, el ciclo mayor por donde todo ser humano adquiere conciencia de la luz, para irradiarla sobre sí mismo, su entorno y la materia. Entonces, estas oraciones están recogidas en su totalidad de un manuscrito original que se llama A-D-A-M-A, el libro de Samael. Ángel de Enero, la oración a Janael o Anael, la oscuridad ha sido menguando en mi ser y en él se ha ido acrecentando la luminosa llama de la transmutación. Oh, ángel Janael, socorre a los que te necesitan, asana los senderos de los que deseamos caminar, enjuaga las lágrimas de los que sufren, ofreciéndoles el néctar de la misericordia. Amén. Pueden encender una velita en cada oración, por ejemplo, la de Enero, la oración a Janael o Anael, le pueden encender un saumerio de incienso. Pero vamos a continuar. Los aspectos múltiples del hombre, y he reconocido en mí y con ello, he sabido que todo ser viviente es yo mismo, es yo mismo. Lloro y cuando otro llora, sufro con el sufrimiento de los que me rodean, y es así. Y me entristezco cuando la tristeza se asoma a los ojos de mis hermanos, de la naturaleza, y vivo cuando he sido consciente de la vida que florece por doquier. Oh, amor de amores, ojos de la divinidad, primavera de la juventud perdida, muerte que desemboca en la vida, sufrimiento que nos hace conscientes, reflexivos y experimentados. Oh, ángel que anida en los corazones de los desprotegidos, día de lágrimas y noche de ensoñaciones irreales, yo te invoco por el santo nombre, indeleble, para que tu signo y tu señal sean un bálsamo en mí, el cual repartir para las necesidades. Oh, ángel de los múltiples aspectos que me conforman, séme propicio para el amor e intolerante a con la injusticia, hazme que sea el albergue para cuantos en mí desean cobijar, el alimento de los que tienen hambre, y el reposo para los que necesitan descansar. Amén, amén y amén. El ángel de febrero. Oración a Gabriel, en el nombre de la espiritualidad siempre virgen, yo te invoco, Gabriel, en el nombre del cegador, yo te invoco, Gabriel, en el nombre del gran sol, yo te invoco, Gabriel, ven pronto hasta mí e impregname con tu virtud cósmica, haciéndome fructífero en mis decisiones sabias, haciéndome fuerte en mis compromisos, haciéndome veraz en mis palabras y mis acciones, en tu valentía. Confío, oh ángel de la tierra, que destrona la mentira, la pereza y la indecisión, y en esta tu sagrada virtud me regocijo, cual colaborador de la inmaculada energía, de la que eres investido por el Adonai, nuestro Señor, yo escucho a la dama blanca, que se expresa en la gruta, el árbol, el aroma de la virginidad, en el frescor del agua, y en la manifestación de la primavera celeste, y yo seré su velador, y me uniré en tu rueda, de que las firmes afirmaciones y las firmes negaciones, la confianza será mi bandera, mis compromisos serán mi estandarte, y mis decisiones coherentes serán mi fortaleza. Amén, amén, amén y amén. El ángel de marzo, oración a Barachiel o Barquiel, seré flor de otoño, si en mí no comprendo tu nombre, ángel Barachiel, pues moriré sin haber florecido, Por eso invoco tu sonido que me hace ser fuerte y sabio. En la ley oculta del Edén pido al ángel superior, la Opusen, me conceda obtener la clave que abre la conciencia de la puerta cerrada para así penetrar en los aposentos donde moran los sentimientos elevados y la profundidad de conocimientos. Sé que la gran clave es mi retorno y hacia lo sensible, sublime y sencillo sé el arca que guardo celosamente y que a veces olvido donde la deposité. Oh ángel de la purificación, hazme recordar que el camino hasta llegar donde la escondí, pues sin ella me encuentro desprotegido, desnudo y perdido. Los fuegos de tu relevación consumen mi espíritu en el deseo de poseer la tranquilidad que anhelo, pues solo con calma podré cambiar mis penumbras. En luces que marcan el camino de los que me rodean, hazme antorcha y faro de mí mismo y prometo cambiar mi entorno en la transmutación que representas en la espiral de los días. Barachiel, ilumíname, barachiel, acompáñame, barachiel, consuélame, que las virtudes eternas que te rodean estén conmigo. Amén, amén y amén. Ángel de abril, oración a Marquidiel, Marquidiel o Marchabael o Marchabiel, gloria, 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 en el cielo y en la tierra, sean dadas en la energía cuyo nombre nos hace renacer de las cenizas de la experiencia. Gloria sea dada al Argen Marquidiel en el ciclo de la cadena de los doce eslabones que simboliza mi vida y la de todos los seres con ánima, espíritu puro, dador de los beneficios espirituales que conservan la radiación universal en tu semblante. Te pido que me visites en cada día de mi vida a fin de que me comprenda las pruebas a las que ésta me somete, sin oponer mi normal resistencia humana. Ángel del doceavo rostro, sin mácula, perfecto en su virtud, que me fue insuflada por el innombrable. Ven, raudo y veloz a mi llamada, cual suspiro eterno del Espíritu Santo. Hazme renacer día a día en la resurrección del cambio. Hazme morir día a día en la muerte de lo pasado, lo antiguo y lo desechable. Que las tres bendiciones de la trinidad en la luz estén conmigo. Que las tres bendiciones de la trinidad en la tierra estén conmigo. Que las seis bendiciones en la unidad sean mis consejeras, guías y maestras en todo pensamiento, palabra, obra y omisión. Que la bendición del único me restablezca en su emisión diáfana. Que me lleva por nombre Marchidiel. Amén, amén y amén. El ángel de mazo, ahora vamos a dar. Siempre saben que les pueden dar una velita y si copian la oración y tienen pacientes, se la pueden dar para que ellos mismos las hagan. La oración a Asmodel y a Jamaviel. En el nombre de Adonai, mi supremo Señor, yo convoco con mi silencio simbólico al ángel del arrojo, de la prudencia, de la disciplina, del ímpetu en la lucha por la vida celeste y mundana, a fin de que su energía de vida penetre en mi mente, mis oídos, mis ojos, mi intuición y mis palabras. Para que todo se traduzca en las acciones perfectas que yo como caminante deseo mostrar. Yo soy el camino que conduce hasta las frescas veredas de la verdad, la confianza y la libertad. Amame, oh ángel de la prudencia, para que convivamos con eterna armonía, admirable, oh Asmodel, cuyo nombre que conozco hace temblar mi ánima. Otórgame ser el recipiente inconmensurable de virtudes y regalos, de armonía, de cual todo ser viviente escoge según sus necesidades. Yo seré, yo seré y en esto me comprometo, fiel guardián de las semillas del amor, la conciencia y la libertad. Sembrándolas en terreno fértil y abonado, esta será mi obra en el mundo. Amén, amén y amén. Ahora vamos al ángel de junio, que será el último en esta clase y en la próxima clase veremos las seis siguientes, de los seis meses siguientes. Ángel de junio, la oración de Ambriel. Yo se las voy diciendo despacito. En mi mente cósmica yo veo la gruta de la fecundidad, el aroma de la fuerza que es arrastrada por el viento, el árbol sagrado que ahonda sus raíces en la tierra fértil de la comprensión. El susurro cristalino de las emociones al saltar de peña en peña y la luz cegadora de la revolución del amor. Mi pasado ha muerto por inanición y he resucitado a la sabiduría que ahora se manifiesta en mi corazón. Con la energía verde de Ambriel, tómame en tus manos y haz que explosiones en miles de chispas de comprensión. Así estaré en el interior del corazón de todos los humanos. Tómame en tu corazón y haz, y haz, y haz que implosione para así adelantar los símbolos vivos e inertes en mi alma. Cual estrellas en el momento de su muerte, oh Ambriel, ángel del rostro de la dulzura, de la maternidad de la naturaleza y del beso de la flora. Séme eternamente propicio, dulce y tolerante. Hazme brotar de nuevo y fuerte en este nuevo periodo de la gran rueda del ciclo de mi existencia. Amén, amén y amén. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado estas oraciones, que las pueden hacer en su casa y pedir en cada mes o para su cumpleaños la pueden hacer. Dárselas a sus pacientes, pueden prender incienso, los va a ayudar muchísimo, se los aseguro. No hay nada más poderoso que los ángeles en el universo, que los maestros ascendidos, la metafísica, la angeología. Eso no se paga, eso no se vende, eso es espiritualidad pura. Como metafísica y angióloga, por sobre todas las cosas que soy, les envío toda la luz para que cada día sean más felices. Un beso para cada uno de ustedes, luz y amor.